Al ya maté a mi potranka, al ya maté mi potranka Para poner la coquera roja, no me arroja Al ya maté mi potranka Porque me dedico a mi chanda, no necesito andar paseando Es una de las corantes, por ja no estás colocando Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.